Esta canción va dedicada para mis hijos con mucho cariño, Brian y Cintia. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mis días y a mi casa regresar, son un par de mágicos amores con pijamas y con sueños que juegan hasta cansar. Se han dado cuenta que soy débil, que con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueños y me alegra la existencia, con solo en ellos pensar. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención. Y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera, que se viste cada día. Que belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras, que el Señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. Entre el gimnasio, entre el gimnasio y la tarea, van creciendo muy deprisa. noches... ¡Nos quisiera detenerme! ¡Nos quisiera detener! Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 los quisiera verte creer Esta canción fue para mis hijos, los amo Como no ahí tuvimos a Nadir y a continuación y rápidamente como no tenemos a Gabriela